La cueva secreta o la aventura de John Lee's, The Secret Cave or John Lee's Adventure, 1898, Lovecraft, narración Ronnie Guerrero. Pórtense bien, chicos, mientras estoy fuera, dijo la señora Lee, y no hagan travesuras, porque los señores Lee iban a salir de casa, dejando solos a John de 10 años de edad y a Alice de 2. —¡Claro! —contestó John. Tan pronto como los Lee mayores hubieron marchado, los jóvenes Lee bajaron al sótano y comenzaron a revolver entre los trastos. La pequeña Alice estaba apoyada en el muro, mirando a John. Mientras John fabricaba un bote con duelas de barril, la chica lanzó un grito penetrante y los ladrillos a su espalda cedieron. Él se precipitó hacia ella y la sacó oyendo sus gritos. Tan pronto como sus higidos se apaciguaron, ella le dijo, —¡La pared se ha caído! John se acercó y descubrió que había un pasadizo. Le dijo a la niña, —Voy a entrar y ver qué es esto. —Bien —aceptó ella. Entraron en el pasaje. Cabían de pie, pero iba hasta más lejos de lo que podían ver. John subió arriba, al aparador de la cocina, cogió dos velas, algunos cerillos y luego regresó al túnel del sótano. Los dos entraron de nuevo. Había yeso en las paredes y el techo raso, y en el suelo no se veía nada excepto una caja. Servía para sentarse, y aunque la examinaron, no encontraron nada dentro. Siguieron adelante y, de pronto, desapareció el enyesado y descubrieron que estaban en una cueva. La pequeña Alice estaba espantada al principio, y solo las afirmaciones de su hermano acerca de que todo estaba bien consiguieron calmar sus temores. Pronto se toparon con una pequeña caja que John cogió y llevó consigo. Al poco llegaron a un bote de dos remos. Lo arrastraron consigo con dificultad, y enseguida descubrieron que el pasadizo estaba cortado. Apartaron el obstáculo, y, para su consternación, el agua comenzó a entrar en torrentes. John era buen nadador y buen buzo. Tuvo tiempo de tomar una bocanada de aire y trató de salir con la caja y con su hermana, pero descubrió que era imposible. Entonces vio cómo emergía el bote y lo agarró. Lo siguiente que supo es que estaba en la superficie, agarrando con fuerza el cuerpo de su hermana y la caja misteriosa. No podía imaginarse cómo le habían dejado ahí las aguas, pero le amenazaba un nuevo peligro. Si el agua seguía subiendo, lo llenaría todo. De repente, tuvo una nueva idea. Podía encerrar otra vez a las aguas. Lo hizo con rapidez y, lanzando el ahora inerte cuerpo de su hermana al bote, se aupó él mismo y remó a lo largo del pasadizo. Aquello era espantoso y estaba total y extrañamente oscuro, ya que había perdido la vela en la inundación y navegaba con un cuerpo muerto yaciendo a su lado. No reparó en nada, sino que remó en su propio sótano, subió con rapidez las escaleras, llevando el cuerpo y descubrió que sus padres ya habían vuelto a casa. Les contó la historia. El funeral de Alice ocupó tanto tiempo que John se olvidó de la caja, pero, cuando la abrieron, descubrieron que contenía una pieza de oro macizo, valorada en unos 10,000 dólares, suficiente para pagar casi cualquier cosa, excepto la muerte de su hermana.